¡Gracias, gracias! ¡Gracias, querido público! ¡Gracias, gente! ¡Tenemos el tiempo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Bueno, ¡un chiste, verguita! ¡Vamos, rápido, rápido, verguita! ¡Ay, no! ¿Por qué me...? Va una mujer a consultar con el doctor, Vergara. Y le dice al doctor, quiero que sea mi marido como un toro. ¡Sí! ¿En serio? Sí. Y el doctor le dice, quítate la ropa. ¡Sí! Y la mujer sorprendida, Vergara, le dice, ¿por qué, doctor? Porque vamos con los cuernos primero. ¡Gracias! ¡Bravo, Avelina! ¡Bravo,olinera! ¡Bravo!! 비quelas ya te caen! ¡Bien juez, bien juez! ¡C wow, wow! ¡Bien juez, bien juez, bien juez! ¡Gracias!